Lo que se conoce como viaje astral es simplemente permitir que el cuerpo etérico flote. Se necesita una sadhana enorme para que una persona haga eso. Sacar el cuerpo plánico y colocarlo de vuelta es fácil. El cuerpo etérico necesita mucha más sadhana. ¿Qué es el viaje astral? Dicen que puedes simplemente recostarte. Quiero decir, no cualquiera. Pero las personas que experimentan un viaje de esos salen de su cuerpo, permanecen fuera por un tiempo y luego regresan. Mira, la mayoría de la gente, sé que está sucediendo muchas cosas aquí. En Estados Unidos, todo el mundo está haciendo viajes astrales. Es solo alucinación, ¿de acuerdo? Te acuestas y simplemente imaginas que estás volando aquí, volando ahí. Y eso no es. Desafortunadamente, todo se vuelve ridículo cuando todo tipo de personas comienzan a manejarlo. Lo que se conoce como astral es... Hay cinco tipos de cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo de energía, cuerpo etérico y cuerpo de dicha. Estas son cinco dimensiones del cuerpo. Nos referimos a todo como cuerpo en el yoga, para que puedas entenderlo como una entidad física. Aunque los dos últimos no son físicos, aún así nos referimos a ellos como cuerpos. Porque el yoga es un método, no una filosofía. No es una filosofía, es un método. Entonces estamos viendo cómo emplear cierto método para hacer uso de ciertas cosas. Lo que se conoce como viaje astral es... Dejar intacto el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo de energía y el cuerpo de dicha. Y simplemente permitir que el cuerpo etérico flote alrededor. Eso significa que puedes realizar tu actividad aquí. Porque tu cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo de energía están intactos. Pero simplemente admitiendo que el cuerpo etérico se vaya. Ese es un cierto tipo de dominio. No puedes simplemente mentalizarte en ello. Se requiere de una enorme sadhana para que una persona haga eso. Comparado con el cuerpo etérico, el cuerpo pránico es físico. Es una presencia más física. Es energía, pero es una energía física. El etérico es una energía transitoria. No es físico ni más allá. Es una transición. El cuerpo de dicha está totalmente más allá de lo físico. Así que sacar el cuerpo pránico y ponerlo de vuelta es fácil. Es una experiencia mucho más fuerte porque es una parte física de ti. Sale y regresa. El cuerpo etérico necesita mucha más sadhana. Porque eso ni siquiera está en tu experiencia. No es algo que puedas tocar a menos que estés a un cierto nivel de sadhana e intensidad dentro de ti. Pero en cada esquina están haciendo viajes astrales estos días. Eso es solo alucinación. 그러�a la elección. Gracias.